Hola preciosidad Espero que estés lo mejor posible Hoy voy a estar muy cerquita de ti, mimándote, dándote mucho amor Así que ponte en el lugar más cómodo que puedas y disfruta de mis mimitos cerquita de ti, muy cerquita de ti muy muy cerquita, muy muy cerquita de ti muy cerquita muy cerquita, muy cerquita Nosotras Relájate, relájate Relájate, relájate 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 Solo tienes que relajarte Y disfrutar Desgratar Relájate 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 solo tienes que relajarte así, muy bien dejando un poquito relajarte dejándote dejándote muy bien caricias suaves cerquita de ti cerquita de ti cerquita, cerquita, cerquita muy cerquita bien, muy muy cerquita cerquita espalja Si, si, si Creo que te he manchado un poco con el pinto de labios, así que voy a a limpiarte más, porque no quiero que te llenes de mi pinta de labios, así que deja que te limpien bien la carita Si, bien limpito, bien limpito, bien limpito Esto también es relevante, así que disfrútalo Y disfrutará Muy guapitos, bien sentado Cerquita 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 Visto, rodito Visto, rodito Rodito, rodito Si, muy bien Muy, muy bien Visto, rodito Visto, rodito Visto, rodito Visto, rodito Me encanta cuidarte Me encanta cuidarte Cuidarte, cuidarte, cuidarte Y mimarte 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 Mi Cuidarte Mimarte Con sentirte Con sentirte Con sentirte Con sentirte Con sentirte Para hacerte sentir Con sentirte 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 ¿Vale? si relajante si, relajante ahora ahora voy a ponerte una actuación que te va a encantar te va a encantar tiene unas partículas que van a ayudarte a relajarte la sentirás con el masaje que te daré la sentirás en tu piel en tu piel así así siente la erupción en tu piel siente la siente la Siento loco, siento loco, siento loco así es relajándote. Tudelánse, 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 tudelánse. vamos a ver La relajación 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 Si me meten los pelos en la cara 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 lejos Es linda, es linda, es linda Voy a limpiarme las manos y ahora voy a retirarte las partículas que se te han quedado Voy a limpiarme las partículas Perfecto, voy bien voy a usar esta toallita de aquí para limpiar el exceso de partículas así que siempre ha quedado después del masaje este masaje este es el masaje masaje masaje, masaje, masaje masaje así limpito bien limpito bien limpito relax 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 Voy a darte unos besitos de buenas noches, espero no mancharte mucho Mantén He saltado Pues sí que te manchaba un poco a ver no pasa nada yo te limpio te limpio bien te limpio bien en tres y más besitos te expuse mis besitos mis besitos ay, qué preciosidad ya lo has hecho súper bien muy bien dejando que te ayude a relajarte te quiero mucho, mucho adiós y y y y y y